como estos chicos estos capítulos también ustedes una semana después quizá no sé si se publicará un día después pero esto es prácticamente el 11 del 9 de 2022 usted no estará viendo el 2024 pero sí pero bueno quien se fija en los días chicos quien se fija en los días hoy en día así que pues bueno un maldito gigante pero no tan gigante comete esta hoy es que va bien las flechas ha visto deberíamos empezar a borrilla madre perro hemos estado farmeando un montón de un montón de gente nos han roto un montón de veces la casa o sea un montón de cosas estoy estoy regenerando me es que yo también tú te pasaste es que no tenía vida digo no tenía la mina para ir nadando ayúdame ay ayúdame adri coge tus cosas y el parte de todo estoy corriendo por aquí hay que matar a los gigantes para coger ese material nuevo de hecho hay que volver a ir allá para ver el material vale pero primero vamos a matar este gigante y luego quizá busquemos ese material para invocación que no soy seguro que es ni si en el cazador gigante y mi caso de regiante ya está está muerto he matado por dios se le nota todo bueno todo madre mía que un mazo todo todo el gigante 25 a por ciento ya nos hicimos la armadura porque no es el primer muy cliente que matamos nos hemos hecho también como se llama flechas de consumo de madera que no hace mucho daño pero es lo que hemos podido conseguir sin tener que regresar a casa y pues bueno aquí porque me está atacando me ha atacado esto que es esto es un ent es un ent no a ver un poquito perdido mental vale vamos para nuestro jefe necesitamos ver tu material necesitamos cambio y fuera chicos vale chicos estamos aquí ya estamos aquí ya vamos a ver esto dice así y si hacemos que el gigante se pelee con el enemigo necesitamos moneda antigua de ahí dice esto es moneda normal resina moneda igual a ver déjame leer acá debe decir algo que crema y quema y quema tu juventud quema tu momento a hermosa lanzar el fuego vale no no pasa nada mira es un abuelo vamos a matarlo el coño que sí que sí que más y que más y que más y que más pero no se creó llamado ya yo tendré algo y después a tu capito y todo no es que mi ropa de ropa está mejorada es por eso quizá bueno chicos pero si estamos trabajando la vida 11 opito no me pare bien también fuera y cosa al ataque vamos a derivamos ataca yo voy a picarlo hay no no tengo hacha hacha listo yo lo pico tú cúbreme destrocemos el portal vaya ya lo rompí creo que te dejé con otro maldito dejé con otro 8 si no tengo estamina no tengo también y es muy 8 si es muy bueno la que va a usar mi escudo vale tú 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 yo soy mi escudo atacan a mi perro adri ataca tú me ha roto la defensa dios ay no salgo ya no puedo aguantar otro corte me va a matar me government vuelvo van aДativos y cómo se hace para adrile una zona izquierdo al izquierdo pero necesita si esta mina para robar pues no no es trait ana salte no me acuerdo que teclairé No te preocupes, yo te ayudo No sé cómo lo has hecho Es click derecho y espaciadora Apunta con click derecho y luego espaciadora Espaciadora rueda, ya me di cuenta Dile que no lo esquive Que le quiero baja vida Ayúdame, es que no, este relieve no puedo correr Para todo un sitio en línea recta, por eso Bicho, va por ti Ten cuidado, lo maté Ya come, come, come A ver, yo tengo comida Mira, Guto, nos ha dado algo A ver, te ha dado moneda antigua No, dice acá es Semilla antigua No, no, es que no hay Esqueleto aquí Vale, yo también estoy con otro esqueletón Muy esqueletón Esqueletito Ya está muertísimo el perro Mira, huesitos se han matado Huesitos Ah, no, tengo mucho peso Por eso no cogían a mi personaje Voy a dejar esto y la madera Porque la madera hay un montón Así que, pues bueno A ver, no, es un... No, no, adentro, apalizalo No, vamos, vamos Eso, espérate que no hemos hecho una torcha Como me muera, no me tocó si quieres La tomamos, se pudo Sí, como lo juguéramos Adrigui es una torcha, yo no veo La oscuridad, yo no veo Adrigui yo no veo Voy a poner una torcha Espérate, ¿cómo se hacían una torcha? Ah, vale, necesito... Ah, vale, voy un ratito Bueno, chico, ya hice mi esto Tuve que salir, coger la resina Hacer solo una torcha Y luego botarla de más de resina Por si acaso que haya cosas importantes Ah, mira, aquí hay un cofre Adrigui tú llevo el cofre Hay monedas, ocho flechitas Porque estoy luchando contra mis enemigos más perimos Eh, nada, no, esto es un trozo de cuero Mátalo No, no, es un esqueleto cheto, Augusto Es un esqueleto de bronce Te he ayudado, te he ayudado Un esqueleto de muerto, ah Sí, es muerto A ver, acá no hay nada A ver, yo me llevo los rubí, vale Y la flecha también me la llevo Porque me gusta la flecha A ver, hay que ir por acá, vamos Ten cuidado, no te voy a sacar No te voy a sacar ahí abajo Eh, pero si hay que pagar, Augusto Muerta, ya está Vamos, vamos Tú por delante, Adel Entonces me regenero ¡Bulpea! ¡Tienes escudo! ¡Vamos, hay un fantasma, Gut! ¡Maldito fantasma, muere, perro! ¡Muere, fantasma, perro! ¡Muerto! ¡Está muertísimo! ¡Ah, es un arquero! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, perro! ¡Mmm, sí! ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? No, no hay nada Acá, mira Eh, por aquí hay una puerta Vamos a ver Oye, esa mina no es grande, eh No, no hay nada Ya no hay nada, ¿no? Vámonos ¿Y si le pegamos, se abre? No creo ¿Se abre? No, no, no Hay que subir por acá ahora Que había otra subida por ahí No, no, por último Sí, sí, pero vamos a ver acá A ver Ah, no es la misma Pero otro lado hay otro camino Es la misma Ah, vale, vale, pues sí Me he dado cuenta Pero, en plan, ya sé que sí Ya cambio y fuera, chicos Muchos muertos, muchos muertos, no muertos Espero que me van a estarlo Creo que puedes Ah, vale, puedes Vale, ve buscando por ahí Es que quiero picar, chicos, esto de aquí Estoy viendo que se puede picar A ver, vamos a ver qué edad Hay monedas aquí ¿Monedas? Ah, ámbar Sí No, no, no Este... ¿Las monedas antiguas hay? No, hay monedas y ya, come No sé si son antiguas Coins 13 Son 13 monedas Ah, no, son las normales Ámbar 5 Eh, llévate estas que nos pueden servir para esta zona, te digo De repente hacemos acá otro Tú sabes Que bueno, chicos, de repente sí vamos a hacer otro de esos, ¿no? Llévate los rojos Y los rojos, ¿se acuerdan? Que nos sirven para construcción Bueno, ya A ver, estoy revisando el cofre No hay algo de ancient Ya, me llevo esto Listo, chicos Cambio y fuera Sigamos buscando las monedas Eh, chicos, me acabo de dar cuenta Que me han dado un stone, eh O sea Un hacha Nivel 3 De la hostia ¿Tú esto de qué tipo de...? Que no sé si sea mejor Luego voy a checar, ¿vale, chicos? Cabo de fuera Ahí acá hay otro Ven, Adri Esqueletito Ahí está muerto Ahí están las monedas A ver, dime Más monedas ¿No hay? Sí, hay monedas Pero no son, mira Ah... Vale Esas igual estoy llevando Porque con eso también Lo tenemos que comprar al mercader ¿Vale? Yo me voy a llevar todo eso Para que no te ocupe con puente inventario Mmm... Ya, ya necesitamos el otro bio, Madri Sí, no es la internet Hemos encontrado una cosa... Oh, porque tiene mucha vida No es que te toque por si acaso Hay que usar flechas Tú hazlo, a ver Lo voy a arriesgar Tócame, perro Ah, el lanza veneno encima No, 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 aléjate Aléjate Un lanza venenoso, mira Lanza veneno, Adri Ten cuidado Y... es harto No está quitando 4, 4, 4 su veneno Aléjate, aléjate Está quitando mucho No, aléjate no ¿Qué? Ya, en plan, es como una mosqueta Lo suelta una vez No, no, mira Ya me quedé a 16, wey De vida He muerto He muerto He muerto Chicos, recuperamos nuestras cosas Tenemos que matar algunos bichos Voy a quitar mi punto de muerte, ya está Y pues bueno, ahora seguimos nuestra travesía hacia el pantano, Adri Vamos Esta vez ya sabes, ponte arco Porque no, ya sé que es mi maldito bicho ese que nos atacó ¡Ataquemos, ataquemos! ¡Oh, si es sacrificio no hay victoria! ¡Bicho! ¡Ay! ¡Pégale! ¡Ya está! Si mueres en pelea va a salvar el jala A ver, dice Nuevo material en trails No sé qué son entrañas No sé qué son entrañas Aléjate 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 Vamos a golpearla Vamos a golpearla Escucho otra por ahí No sé, no sé Ay, ¿se está prendiendo fuego? Porque... Corre Estoy cargando leches Yo te salvaré ¿Te salvé? Oh, sí, muerto Te he salvado y le he dado a otro Sí Me cago en todo Maldita sea No paran de venir en esa zona Creo que es muy peligrosa para nuestro nivel Muerto Era normalita, ¿no? Sí, sí, creo que sí Sí Se que quizá vamos a morir No importa, chicos Eh, chicos Ya les digo que este video De repente lo voy a editar un montón Porque, o sea Estamos desde aquí Hemos entrado a un montón de cuevas Hemos conseguido suficiente material Hemos regresado a la base Deja las cosas Pues porque estamos buscando Las benditas monedas antiguas Y ese árbol Adri ¿No será el canto de sirena Que te atrae al centro Y luego te mata? Y si vamos navegando Hacia dentro algo pasa No, porque la sirena es tan mal ¡Ay! ¡Algo me ha matado! ¡Algo me ha matado del agua, Adri! ¡Cuidado! En copodrila, ¿no? No sé, no sé ¡Corre, corre! Chicos, vamos a intentar matar Estas cosas con flechas Mientras me voy a equipar Ya regresé Me morí un poco Porque Adri me tuvo que acompañar Desde la casa O sea El trayecto no sé si lo voy a cortar Pero... Pero yo creo que sí Porque fue tedioso también De hecho ¿Qué es eso? Eh, ¿qué pasa, bicho? ¿Ah? ¿Quieres un pedacito? ¿Un pedacito? Ah, estás emparejando el suelo, vale ¡Vale, puta! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¿Qué es un bicho? Sí, digo, sí lo emparejo A ver si no podemos ir Vale, vale, vale Bueno, chicos Cambio y fuera Vamos a ver qué encontramos por acá A ver, ya Creo que... Sí, chicos Son estas ¡Ay! Está mal la traducción Dice Ancient Boat Pero es honesta Ya está, Adri Ya puse O sea, ya se está invocando Perdón Sí, sí, sí Prepara el arco y la flecha ¡No me da cuenta! Sí, 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 sí Ten cuidado, Itaita La puta madre Sí, ya se, ya se Ya también dije ¿Dónde va? No, no, pero tiene un huevo de vida, Adri No le hago nada de daño Muere, bicho Muere Estás bien feo, ¿sabes? O sea... Adri, mío, está duro Adri, Adri, corre, corre, corre Se están saliendo rampas Se están saliendo rampas Se están saliendo rampas Se están saliendo rampas Corre, corre, corre Ay, me están golpeando, me están golpeando Corre, corre, corre Ay, joder Adri, ¿qué es esto? Está muy cool este bicho, ya te digo Super cool Ah, hijo de tu madre Me está atacando a mí ¿Tú puedes atacarlo por la espalda? Sí, estoy haciéndolo Ah, corre Ven aquí, hijo de puta Toda la pierna No, 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 no Otra vez sus benditas No, corre, corre, corre Corre, corre, corre No le cuenta cómo da, eh ¿Qué le eché dando? ¿O qué pasa? No sé, le puedes dar en la cabeza Porque sí le estás haciendo Pero es demasiado bajo Creo que es tu daño Sí, sí le estás ahora Recién le estás haciendo daño Voy a descansar yo un poco Uy, me lo corto Corre, 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 corre No te vas a morir Tienes que ganar conmigo, Adri ¡Viene por mí! ¡Me voy corriendo! ¡Te toca, te toca! ¡Le una, dale una! Ay, qué bien No, 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 no es que le estoy atrás mío Corre, corre Que vienen las semillas Que vienen las semillas Que vienen las semillas Le dan sus partes íntimas Corre, corre, Adri Corre, corre Come, come, come ¿Has comido? Vente rápido, vente rápido Vente rápido, vente rápido Vente rápido Vente rápido Yo voy a estar por aquí aguantando Voy a dar vueltas, ¿vale? Cambio fuera, chicos Voy a aguantar, seguro Chicos, ya estamos aquí de nuevo He estado aguantando un poco Comiendo y corriendo Y Adri ya cogió sus cositas Adri, ¿cómo vas? Come, come, come ¿Ya comiste? Compa Sí Ah, me estás siguiendo Sí, sí Distráelo, distráelo Recuerda, cuando naces su esto detrás de la pared Eso, Adri, lo estás distrayendo Eso, eso, sigue, sí No gastes mucha estamina No, Adri, muy bien Me estás dando perfecto El tiempo perfecto El tiempo perfecto me estás dando Cuida, cuida, cuida Va a hacer que crezcan las ramas ¡Curre! Vete, vete, vete un rato Vete a la siguiente columna Adri, te van a golpear y te van a matar No me da ¿Seguro? Y estoy recargando esta mina ¡Cuidado, Adri! Sí me ha dado, sí me ha dado Pero equipate Equipate tu ropa Si no Sin ropa no me vas a durar nada La verdad, estoy desnudo Ciego Yo me oculto detrás de la... Esto, chicos, hemos descubierto este truco No, no truco Pero, o sea, es como Ocultarse detrás de la columna Sirve un montón ¡Muere! Ahora sí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Jejeje Madre mía Uff Ya ven, así es como esto aguantando Pero igual Mientras venía Adri O sea, le falta un huevo este Un huevo de vida O sea, a eso me refiero Vale, un huevo de vida No, truco Ya se rompieron sus ramas Va a volver a sacar ramas En un rato va a sacar Se mueve mucho No le doy ni una A ver ¡Pum! En la espalda Recargando esta mina Adri Yo voy a entretenerlo ¿Tú disparas? O no sé Porque mis flechas no hacen mucho daño No, son de verdad Sí Bueno, ambos tenemos las flechas de... De maderita Eh Pero creo que como yo comencé a jugar antes Yo puedo sprintar mucho más tiempo que... ¡No! Lo pongas así, wey Es que si no es más difícil darle Mira, me lo estás ocultando detrás de la columna Pero... Muévete tú, ¿sabes? En plan... Ah, vale, vale, vale Ok, me voy a poner por aquí Para que... Ah, sí, hola, bicho Sí, tú prosigue Yo voy a estar por acá Vale, no se preocupes Ah, suave, mira Ahora me lo pones para el otro lado Me cago en todo Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Pójalo al bicho ¡Madre mía! Este bicho está todo... Estás mareando, Adri Esa es la buena estrategia Cambio y fuera, chicos Vamos a morir un poco ¡Pues tu madre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre, wey! ¡Uf! Me ha quedado sin arco ¿En serio no tienes arco? Eh... A mí me queda poco de mi arco ¿Sí te queda también poco de tu arco? ¡Ah! 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 Adri, no quiero que te mueras Porque le falta un huevo Te corto como un árbol Sí, córtalo como un árbol Porque la verdad... Vete, Adri ¡Cúrate, cúrate! ¡Aquí, picho! ¿Qué rayos vienen los pinches? ¡No! Se lo cargó, se lo cargó ese Oye, hay Great Ward Está invocando, está invocando Está en su última fase, Adri Está invocando a estos Cuando invoca a estos Es porque está en su última fase, creo ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Ah! Ya está Recuerda que estos son como... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, la verga! ¡Uf! ¡Uf! Adri, está difícil, en serio ¡Ey, picho! Me voy, me voy, me voy Cuídate Nos vemos, Adri No, en serio Mi arco también está a punto de romperse Más o menos Aguanta ahí, ¿vale? Tengo que tirar tiros muy certeros Si no lo hago, ya fuimos Estoy recargando este camino ¿Te imaginas que necesito...? ¡No! ¡Corre, corre, corre! Eso, ¿puedo mirar a decir? No, no me puedo gastar otro arco Tiene que ser luego Una mesa Una mesa Necesitaríamos También estoy pensando... ¿Y si lo llevas pa' casa? No, no, no se lo puede regenerar Este... Está muy lejos Vale Tiro asegurado ¡Pum! En la entrepierna ¡Ah! Otro en la entrepierna No... No, no lo hago No, no lo hago Adri, ¿cómo vas? Tranquilísimo Me imagino, ya lograste encontrar... ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! Me preocupa que por así decirlo... Tranquilo de... Adri, me quedo sin, 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 sin flechas ¿Me puedes botar las tuyas? Por favor, bótalas, bótalas Bótalas ahí, yo las recojo luego Sí Bótalas ¿Las has botado por acá? Ahí están ¡Las finita! Las veo, las veo Ya las escogí, ya las escogí Justo estaban en esa finita ¡Ay! Suérate, pate Te voy a ayudar, te voy a ayudar No te preocupes Creo que espera que cargue hasta el final de todo Oye, ¿sabes qué? Hubiéramos hecho flechas de fuego Creo que se podían con el anterior jefe Te desbloqueamos Pero creo que le prendíamos Oye, si le prenden el fuego con un... con un... con un esto... Con una antorcha ¿Tienes materiales? A ver, revisa A ver, déjame ver... Sí O te botó mi antorcha, toma, toma mi antorcha Está acá, Adri Le botó aquí Ven, 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 ven hacia mí No, no, no tengo Ah, vale, hace unas 300 A dependerle fuego en las patas De repente le quemas todo ¡Madrid, prendele fuego! Patronos, 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 patronos Me voy a morir No, Adri, no te mueras, perro No, de vida ¡Corre! No te... ¡Adri, detrás de la columna! ¡Uf! Menos mal, amigo ¡Deja, Adri! ¡Peroito bicho! ¡Déjalo, déjalo, perro! ¡No, corre, corre! ¡Ah! Ah, estoy enfocando estas cosas No te preocupes, Adri ¡Corre! ¡Gáname tiempo! ¡Ah, ah, ah, ah! Dos de vida Espérate, estamina, 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 estamina ¡Ocultate! Otra vez, otra vez En la pierna En la otra pierna En el brazo En el otro brazo Ocultate, ocultate Esto está siendo muy complicado, chicos ¡Oh, mira, mira! ¡Ah, viene! Bueno, más, de hecho Están viendo con cortes Ibamos a demorar con este ¡Uf! Ya está ¡Queda poco, Gud! ¡Le queda poco! No le pudiste prender fuego, ¿no? Creo que no se podía A ver... ¿Es tan grande? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que ir por acá ¡Que lo dejes! No sé qué ha pasado ¡Ah, que viene! ¡Muere, te he dicho! Uy, pues si me pego un pisotón ¿Qué vamos? Me dejan muerto ¡Un golpe, un golpe, un golpe! ¡Un golpe, un golpe! ¡Mueren! ¡No, plantitas! ¡Lo echo de la muerte! ¡Pum! Ya murió, Adri Ahora, corta sus hachas Digo, corta sus tallos Me ha matado a mí también Corta sus tallos Yo iba a decir que los cortaras Con dos hachas de sus muriéndolos Vale, no te preocupes Yo te espero Me ha matado el tallo ¿También? Sí Bueno, es por... Hay una llave, vamos Chicos, ya llegué Adri, la está persiguiendo Una especie de gigante, ¿no Adri? ¿Confirmas? No me acuerdas Que te estabas persiguiendo a ti Ah, no, a ti ahora Bueno, ya me puse todo No, no, a ti A ver, tengo una cabeza Ah, esta se tiene que poner allá Para recibir otro poder Así que tenemos que ir de nuevo A la estopa Y tenemos dos llaves Toma, Adri Esta llave para ti Eh, Gut Eh... ¿La llave? Venga, ve Toma esto Venga, ve Ve, lleva la cabeza, Gut Ve Vale, voy a llevar yo la cabeza, chicos Este... Bueno, voy a hacer una travesía en total Ya será para el siguiente capítulo Pero voy a hacer una atracción, ¿vale? Me va a tomar dos horas ir hasta allá Adri, tú también tendrías que venir para recibir el poder Pero bueno, ya vemos No, 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 que va, que va Vale, vale Yo me voy a quedar por aquí Ajá Y voy a ir recolectando cosas Ok, ok, ok Así que venga, vas tú solito con el barco Está bien, chicos Una travesía de tres horas Sí, es que en serio, chicos En el barco de mano tres horas hasta aquí, me acuerdo La primera vez que vinimos Tres horas fue Y yo, ustedes lo hubieran recortado Pero en serio, fue tres horas Y es pesadísimo Tener que moverse en barco encima Y además que no desbloquemos los otros barcos mejores Espero que con eso Ah, bueno, God Puedes ir a la zona que está enfrente del río Y así te vas a tener que dar toda la vuelta Verdad, ¿no? Y puedo ir luego ya corriendo Bueno, cambio y fuera, chicos Chicos, ya yo me encargaré de llegar así a unas tres horas Así que Adri aún sigue explorando por ahí Está consiguiendo nuevos materiales Si comerán, yo tengo la cabeza Él se quedó con las llaves Las va a guardar por ahí Estoy volviendo Bueno, listo Ok, chicos Cambio y fuera Nos vemos allá Chicos, ya está Y aquí Este es el primer jefe No sé dónde se ponía el otro Acá se pone el tropi Ah, vale Activando el poder Adri te dio el poder No sé si No sé qué poder da este Pero... No, no te ha dado, supongo Eh... No me ha dado el poder, ¿no? No, pero... O sea, te reemplace el otro poder Te lo voy a hacer allí No, no, escucha, escucha, escucha No se acumulan Se reemplace el poder anterior O sea, que te vale mejor ese que tienes Que no sé ni qué hace y este tampoco ¿Me entiendes? Eh... Entonces da igual Sí, da igual Por eso Yo también pensé que iba a ser algo Pero... Ahora estoy esperando a ver si me aparece el cuervito Pero no me aparece el cuervito A ver ¿Hemos desvolqué o algo? El Engil parece que es como que te da energía o una cosa así Eh... Ah... Vale, vale La gracia es que como que saltes más y corras más rápido Agachando la misma chamina Estoy buscando por acá que es lo que falta Falta a otro jefe Que es una especie de golem Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Dar like, compartir, suscríbase Y nos vemos en la siguiente Gameplay Así que nos despedimos Ya hasta el Faximadri Despídete Bye Bye